Hola a todos, soy Lautaro Seiren y bienvenidos a un nuevo video de noticias relacionadas al mundo de One Piece. Luego de 43 episodios, el anime contará con un nuevo opening que comenzará a emitirse a partir del capítulo 935, es decir, el domingo 2 de agosto. El título de la canción será Dreaming On y estará interpretada por la voice band DICE. Lo poco que se ha mostrado durante un adelanto transmitido en la televisión nipona no revela ningún spoiler, pero conociendo a Toei y sabiendo todo lo que hay por mostrar del arco de Wano, me pregunto realmente, ¿qué spoiler vamos a tener en este opening? En la web oficial de la banda podemos escuchar un pequeño extracto de la canción en alta calidad, que saldrá a la venta en formato single con una canción más, además de sus dos versiones en karaoke el próximo 26 de agosto. Se los dejo aquí para escuchar y después un poco más de información al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Dice es una banda conformada por cinco miembros. Es la típica banda de idols masculinos que además de cantar, bailan, y que parte de su éxito se basa en esto mismo justamente, presentaciones en vivo con shows muy llamativos. El grupo se formó en 2011 y no fue hasta 2014 que tuvieron su gran debut. De hecho, como dato curioso, en un lapso del año 2012 la banda fue telonera del grupo Attack All Around o AAA, que por si no los conocen, interpretaron el opening 17 de One Piece, Wake Up, celebrando el 15 aniversario del anime en medio del arco de Dressrosa. Si tuviese que opinar de antemano con respecto al opening, me gustaría que en esta ocasión no incluyan escenas del capítulo en cuestión cada domingo. Quizás algunos color spreads animados se verían de lujo, como venían haciendo en openings anteriores. Esto lo digo porque últimamente adaptan medio capítulo del manga cada semana, y contando opening, escenas del episodio anterior y adelanto del próximo, la verdad es que el anime se está haciendo un poco eterno y con poco material en cada episodio, por lo que si además nos muestran ese poco material en un adelanto en el opening, y la verdad que se siente un mal sabor. Pero bueno, es mi humilde opinión. En cuanto a la música en sí, se oye bastante bien. Sí se escucha como un típico tema de boy band, pero es pegote, me gusta y le tengo fe a la versión completa. Espero que les haya parecido interesante este video, y si fue así los invito a suscribirse al canal y a comentar qué esperan ustedes de este nuevo opening. Me despido de todos y les dejo un gran saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!